Queridos hermanos y amigos, como todos saben, la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad por el virus COVID-19 ya es una pandemia. El Ministerio de Salud aún la considera en fase 2, en la que debemos evitar la diseminación masiva dentro de nuestro país. Aunque el COVID-19 tiene baja mortalidad, igual debemos cuidar a nuestra población más vulnerable, nuestros adultos mayores y aquellos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Sabemos que las epidemias son parte de las señales del fin del tiempo, y Jesús mismo nos las anunció. En Lucas 21.11 nos dijo, Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Y nuestra iglesia adventista del séptimo día se caracteriza por ser luz en el mundo en el tema prevención en salud. Hablando de la prevención, Proverbios 27.12 dice, El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Por esto, necesitamos acordar algunas conductas por el bien de todos. En cualquier reunión o evento de tu iglesia, evita saludar de mano, beso o abrazo. Si todos nos ponemos de acuerdo, nadie se sentirá mal por demostrar el cariño de siempre, pero ahora de una manera diferente. Con la amabilidad de siempre, el ministerio de recepción puede ofrecer higienizar tus manos con alcohol gel al momento de entrar y al momento de salir del templo. Si tienes síntomas de gripe, mejor permanece en tu casa hasta sanarte. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos. Si estornudas, cubre tu nariz y boca con un pañuelo desechable o con el pliegue interno de tu codo. Evita tocar tu rostro, sobre todo boca, nariz y ojos. Si tienes la posibilidad, aprovecha de vacunarte contra la influenza, porque esto igual ayuda, aunque sea en forma indirecta. Escucha esta declaración profética. Mientras tengan oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Cuídate de caer en la presunción al no poner en práctica las recomendaciones dadas. La profeta de Dios declara, pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. La fe se aferra de las promesas de Dios y produce obediencia. Sigamos orando, tomemos las medidas preventivas y quédate atento a los próximos comunicados de la Unión Chilena hacia nuestras iglesias. ¡Gracias!